Vamos a hablar con Alejandro Otero, él es economista y director de Relaciones Internacionales de AFIP. Asimismo es vicepresidente del partido Frente Grande de Cava. ¿Está Alejandro escuchándonos? Sí, qué tal, buenas tardes, cómo están todos y todas. Feliz día para ustedes y también para la audiencia. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, justamente te queríamos hablar de este tema y escuchar tus apreciaciones. Bueno, a ver, decías la cuestión diferenciada entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad en el contexto de la pandemia y lo que señalás es muy cierto y creo yo evidente para todos, pero no se limita solo, me parece, a cómo responder frente a las condiciones que impone la pandemia en materia económica. Creo que la diferenciación pasa también respecto de la actitud frente a este problema o esta tragedia universal en materia de salud pública. El gobierno de la ciudad ha dado una clara muestra de irresponsabilidad frente a este contexto, llamémosle de segunda ola, como dicen muchos, o de pico de crecida del nivel de contagios y de muertes que lamentablemente tenemos en la Argentina y se ha negado a tomar las medidas restrictivas que en todo el mundo y en la voz de los especialistas se imponen y que el mismo gobierno nacional, a través del decreto de Alberto, ha impuesto. Porque no es solo la, por ahí, más comentada cuestión de mantener las clases presenciales, sino también que, más allá de lo que dice el gobierno de la ciudad, y cualquiera de los que vivimos en capital lo podemos comprobar, adopta medidas que luego no está dispuesto a controlar, ¿verdad? Entonces, la verdad que las cosas en la ciudad, a pesar del incremento dramático del caso de contagios y de muerte, no han variado mucho en las últimas dos semanas. Entonces, respecto a la cuestión de salud pública, directamente no actúa de ninguna manera dando validez a la cuestión de las clases presenciales, o dice una cosa y en la práctica hace otra, como tantas veces ha hecho el gobierno de la ciudad. Y por el otro lado, bien lo decías, en materia económica, el distrito más rico del país, porque de eso se trata la ciudad, no podemos comparar a ninguna provincia ni a ningún otro distrito del país con la ciudad de Buenos Aires, porque recordemos que la ciudad de Buenos Aires es, por un lado, el único distrito que se autofinancia, más del 80% del presupuesto de la ciudad se obtiene con recursos que recauda la propia ciudad de Buenos Aires. Esta es una situación de larga data, no es nueva. Solo una parte minoritaria, muy minoritaria, de los recursos de la ciudad provienen de las transferencias nacionales. El gobierno de la ciudad ha exagerado enormemente el impacto que tiene la modificación, que con mucha justicia se ha hecho respecto al porcentaje de coparticipación que le corresponde, que había sido injustificadamente incrementado por el macrismo. Y pese a esa condición, pese a esa condición de ser un gobierno rico, no una ciudad rica, un gobierno rico, un gobierno con unas finanzas opulentas y muy bien dotadas, no ha tomado ninguna medida concreta de asistencia hacia los sectores impactados directamente por la pandemia en su distrito. Ni para aquellos trabajadores que han quedado en condición de cesantía, ni para aquellos que hacen de la changa cotidiana su medio de subsistencia, ni tampoco para los comerciantes que han visto mermarse sus ingresos producto de las necesarias condiciones de cierre o restricción en la práctica del comercio que hemos tenido que vivir. En cambio, la nación ha invertido una cantidad enorme de recursos a nivel nacional, pero muy especialmente en la ciudad, porque la ciudad es un centro económico muy importante, y entonces el volumen de actividades es mucho mayor que en otras jurisdicciones, y por lo tanto los recursos que ha invertido la nación para asistir a monotributistas, para asistir a comerciantes, para subsidiar una parte de la nómina de los salarios de las empresas, ha sido más importante en la ciudad que en cualquier otro distrito. Y la ciudad, con sus propios recursos, no ha hecho absolutamente nada. La verdad que esto es vergonzante, me parece que es una cuestión que, en un año electoral como es este, habrá que recordar una y otra vez, porque me parece muy prudente y muy necesario que el electorado reflexione en estas circunstancias y tenga claro quién está dispuesto a dar una mano y ayudar cuando hace falta y quién, en realidad, no hace otra cosa que, más allá de lo que diga, insisto, lo que hace dejar que las cosas sucedan. Y en un contexto como este, dejar que las cosas sucedan y no hacer nada, estando al frente del gobierno, es directamente abrir las puertas a la muerte. No sólo en un sentido físico, sino también en un sentido económico. Alejandro Otero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Habla Marcela Colzer. Quería hacerte, precisamente en esa línea, bien, gracias, quería hacerte en esa línea una pregunta, porque estaba viendo el brutal contraste, ¿no?, frente a la batería de medidas económicas para sostener la economía en medio de las restricciones a la actividad que obliga a la pandemia. El gobierno nacional va a invertir o ampliar la ayuda en 300.000 millones de pesos. La cantidad de líneas de apoyo, de programas que ha anunciado el gobernador Kichilov, y del lado del gobierno de la ciudad, lo único que se destaca es que la RETA va a invertir 830 millones de pesos en consultoras. Eso es brutal. Nosotros no podemos menos que ver dónde están las prioridades de uno y otro, que vos le señalás muy bien, ¿no?, la cuestión de la política por encima, y de la especulación política, por encima de las necesidades de las y los porteños. Efectivamente, Marcela, el gobierno de la ciudad, y esto ya sucedía con Macri, cuando estaba fuente del gobierno de la ciudad, se victimiza siempre ante la nación por una u otra razón. Es una pobre carmelita descalza, despojada o vulnerada por el avasallamiento del gobierno nacional. Esta estrategia, la verdad que le ha dado mucho rédito, pero rápidamente si uno remueve esa hojarasca, lo que encuentra es que la verdad es que la ciudad tiene recursos suficientes para dar ayuda a aquellos que están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Alejandro, y alguien que diría... Si no los aplica es por una cuestión de prioridades, porque justamente prioriza otras cuestiones, como las consultoras, como el marketing, como la propaganda, como ciertas intervenciones urbanas que pueden ser necesarias, pero que no es este el momento para priorizarlas cuando la gente está sufriendo. Pero fíjate vos, algo que pasó muy desapercibido, Marcela, fue la denuncia que hizo la directora del PAMI, donde puso en evidencia que el problema de la ciudad no era un problema de falta de vacunas. Cualquiera... Yo, por ejemplo, estoy en el grupo que ha tenido la posibilidad de empadronarse en estos últimos días, ¿no? Entre 60 y 65 años. Y cuando vos te empadronas, te vuelve un mail que te avisa que estás empadronado, que da una serie de consejos respecto de cómo vas a tener que hacer en el momento que se te convoque, te pide que estés atento porque va a llegar el mail, y dice cuando siguen las vacunas. Es decir, sutilmente dice, el gobierno de la ciudad no tiene vacunas, hay que esperar que vengan del gobierno nacional. Un mensaje sutil, pero a todas luces claro. Cuando la denuncia del PAMI lo que puso en evidencia es que la ciudad, más detrás de si tiene o no tiene vacunas, lo que tiene es un problema de logística. La organización de la vacunación ha sido pésima en la ciudad. Y cualquiera que conozca a personas que han tenido que vacunarse en la ciudad, saben, y que conozca a personas que lo han hecho en la provincia de Buenos Aires, saben que la diferencia en términos de eficacia y de logística ha sido enorme. No solo porque la provincia ha vacunado, por ejemplo, a mi grupo etario, los que tenemos entre 60 y 65, hace ya más de un mes atrás. Sino que además la forma en que esto se ha hecho es mucho más eficaz y certera que la forma en que se ha llevado adelante a la ciudad. Así que la ciudad nos tiene acostumbrados, este gobierno de la ciudad nos tiene acostumbrados, como lo fue antes el gobierno de Macri a nivel nacional, a decir una cosa y hacer otra, a disfrazar la realidad con un ropaje que la viste de gala, cuando en realidad luce de muy otro modo. Pero, insisto, me parece que estas cuestiones hay que recordarlas, porque en un año electoral es muy importante que la gente tenga en claro cómo son las cosas. Y en ese sentido me parece que los porteños ya estamos grandes para dejarnos engañar con discursos y artificios de colores que no responden a las cosas. Alejandro, ¿qué tal? Mariela, Alejandro Otero, estamos hablando que él es economista, y estamos planteando con el tema de la ciudad, pero esto viene mucho antes de la pandemia. O sea, todo esto no tiene que ver con la pandemia. No sé si vos podrás más o menos dar cuenta del endeudamiento que tiene la ciudad. ¿Vos sabés más o menos plantearnos cuál es la magnitud de esta forma, ¿no?, de manejarse de este tipo de gobierno? Ya para ir cerrando con nuestro tiempo. Claro, te escuchamos, Alejandro. No, muy rápidamente, la ciudad fue el anticipo, la crónica anunciada de lo que sucedió en la nación. El irresponsable endeudamiento en dólares que siguió la nación con el macrismo es una continuidad de lo que el propio Macri hizo en la ciudad desde el inicio. Desde que Macri asumió en su primer gobierno, la deuda ha crecido de manera sistemática. Y la deuda en dólares. Y el argumento ha sido el mismo que después usó en la nación. Convenía, decían ellos, endeudar a la ciudad en dólares por dos razones. Primero porque estaba en condiciones de afrontar, efectivamente, la ciudad que recibió Macri, así como el país que recibió Macri, era una ciudad solvente. Y esto que para algunos puede significar en sí mismo la posibilidad de hacer más y mejores políticas públicas para los gobiernos conservadores como el de Macri significa una oportunidad para endeudarla. Y eso es lo que hicieron, endeudarla. Pero además, el segundo argumento es que además que como era solvente y era endeudable, estaban baratos los dólares en el mundo. Así que ¿por qué no endeudarse en dólares? Bueno, es muy fácil, la experiencia de la Argentina lo demuestra. ¿Por qué no endeudarse en dólares? Porque la ciudad no produce dólares. Y entonces cuando macroeconómicamente las cosas se descalabran y los dólares se disparan, la ciudad tiene que afectar mucho más pesos para pagar los mismos dólares. Es decir que el endeudamiento en dólares es innecesario e irresponsable. Sin embargo, la ciudad lo siguió. Desde los gobiernos de Macri hasta los gobiernos de Larreta, aunque ahora llevan a gloria en los últimos años de que este ha disminuido a partir de un artilugio contable que han presentado. Pero la estrategia fue la misma en la ciudad desde el inicio que la que se siguió a nivel nacional. Las consecuencias a nivel nacional las demos son claras. En la ciudad solo es una cuestión de tiempo que lleguemos al mismo escenario. Muchas gracias, Alejandro. Un gran abrazo y nos estamos hablando prontamente. A ustedes, buenas tardes. Gracias.